bienvenido chicos una vez más aquí al canal amigos míos hoy en 30 del 6 martes de actualización vamos a tener o nos van a regalar un clip de oro chicos para todos los que tengan nivel de coleccionista nivel 10 mínimo gay ya porque puede que a niveles más bajos a nivel 1 no te den tener un clic o tener un desafío específico nivel 5 y al nivel 10 ya te dan los tres de que serían para todos iguales ok así que si tú eres un nivel de coleccionista bastante bastante bajo puede que te toque como puede que no te toque este este clic de oro infinito para todos nosotros bien así que antes de iniciar obviamente no se olviden dar like comenta y suscribirse obviamente aquí al canal porque aunque no lo crean ayudan un montonazo al canal para que pueda este caso youtube no esté recomendando un poquito más para la gente que esté buscando contenido sobre red dead redemption ya así que un like un comentario ayuda un montonazo bien así que venga vamos a iniciar primero chicos con el glitch que sería exactamente el que vamos a mostrar aquí que sería de que sería coleccionista encontrado 0 de 6 vale ahora que le aconsejo yo que ocupen algunos de estos dos que están aquí abajo lamentablemente no todos nos sirven vale tendremos punta de flechas o tendríamos reliquias familiares tenemos que elegir cualquiera de los dos ya sea reliquias familiares o punta de flechas para encontrar tres anteriores bien vamos a necesitar tres anteriores ya sea punta reliquias ya cualquiera de los dos así que vamos a empezar a buscar y después vamos a continuar porque quiero hacerlo de dinero y oro ok así que vamos a empezar con el primero no el primero y con la que puede ser cualquiera no da exactamente lo mismo lo que pasa es que aquí vamos a encontrar un peine aquí aquí no está dónde estás vamos a buscarlo primero y después vamos a continuar con el vídeo exactamente chicos aquí vamos a encontrar el peine jabalí muy bien sería el primer coleccionable vamos a buscar el segundo vamos a buscar el segundo vamos a buscar el segundo ya chicos a ver eh puede estar acá el peine o alguna hueá mmm tónico voy a estar aquí estar acá dentro de la venea no ¿dónde estáis? pero aquí estaba aquí que me estaba trolleando el puto pasador de mi ¿verdad? venga sería el segundo chicos por dios ya chicos a ver y aquí ya vamos a dirigirnos a la zona final donde vamos a conseguir hacer el glitch de oro y dinero ¿bien? así que acompáñenme ya chicos en esta ubicación exactamente aquí en Road vamos a encontrar en este caso eh coleccionables que se va a poder respawnear ya y hacer el glitch de oro ¿bien? entonces aquí debajo de la cantina en la parte de atrás vamos a encontrar un una reliquia acá una carta y acá en esta zona de acá vamos a encontrar otra reliquia ¿bien? ¿por qué hice yo con reliquia? porque sabía que si hacía en esta zona podría que cuando tomara una de las reliquias y me contara el desafío lo más seguro que me dejara la partida guardada y no funcione el glitch ¡ah! este buen mire un gana aquí el mambo bien ¿qué vamos a hacer? vamos a dejar en este caso exactamente como estamos aquí si se dan cuenta tenemos eh tres de seis y este ya está completado ¿no? entonces nos falta tomar tres coleccionables ¿bien? entonces ¿qué vamos a hacer? botón PS vamos a ir a nuestra configuración en configuración vamos a ir directamente hacia la parte de red y vamos a dejarlo aquí ¿bien? doble otro en PS y volvemos al juego entonces vamos a entrar aquí chicos bien vamos a venir para acá vamos a abrir este cajón ¿bien? pumba y nos movemos a la parte de atrás miren venimos por acá muy bien uy mierda vamos a cerrar este cajón por si acaso bien vamos a abrirlo vamos a tomar en este caso el peine que está aquí se dan cuenta ven allí y nos movemos movemos por aquí vamos para la parte de afuera bien que es la parte más o menos esta que está aquí afuerita aquí vamos a tomar este coleccionable que está aquí aquí exactamente bien este sería el quinto recuerden el quinto y por último vamos a volver a la parte superior de la cantina para tomar el sexto y último coleccionable y tienen que tomar atención chicos como tienen que hacerlo ¿bien? vamos por acá por acá para acá si se tranquilo tomate un armoní ¿vale? muy rápido chicos tiene que ser muy rápido todo esto ahí está la carta si se dan cuenta flecha izquierda partida rápida vamos a dejar narrativa y esperamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 abritamos el triángulo tomamos la carta nos va a mandar el pantallazo chicos súper importante esperamos que se ponga la pantalla completamente en negro esperamos 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 no todavía no W botón PS conectamos internet volvemos a conectarlo y entramos eso es todo chicos y eso es todo venga chicos una vez respawneo nos daremos cuenta vamos a ver si funciona esta cuestión ¿ya? si funcionó tendríamos tres coleccionables chicos ya respawniados apartes en este caso del glitch de oro ¿no? bien me está temblando me está temblando eso es bueno vamos a ir acá vamos a irnos por acá y nos daremos cuenta tenemos tres de seis ya seguimos tres iguales ¿vale? en este caso tenemos 48 con 19 tendríamos que tener casi 50 si hacemos nuevamente el glitch bien así que hacemos lo mismo yo yo sé que funcionó ¿vale? vamos a hacer nuevamente la ruta abrimos este cajón nos movemos al primer coleccional que vamos a encontrar aquí aquí exactamente abrimos este cajón y exactamente ahí está chicos bien lo tomamos y nos movemos chicos nos movemos nuevamente a la parte de afuera ¿se acuerden? con el detector tiene que haber respawniado normalmente chicos vamos por acá exactamente ahí está acabamos nuevamente y volvemos al salón para tomar en este caso la carta y hacemos exactamente lo mismo bien vamos a ver si funciona tanto el glitch de oro como el de dinero ¿por qué? porque después todo esto es coleccionable que estamos en este caso duplicando serían los dos de reliquias familiares más la carta que sería una sota de espadas la vamos a poder en este caso vender de manera infinita a Madana Hazard bien entonces flecha izquierda partida rápida misión narrativa esperamos uno dos tres cuatro cinco seis tomamos la carta venga ahí excelente nos corta la animación esperamos 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 doble botón ps desconectamos internet volvemos a conectarlo le damos si en este caso aceptamos la alerta ni un problema la primera decimos oye si nos ha caído justo en internet ahora no te preocupes y entramos al juego nuevamente bien chicos una vez respawniados vamos a volver yo siento que me he temblero todavía a ver ahí está la carta muy bien la carta allí y en este caso tendríamos que encontrar aquí el el peine exactamente y ahí está chicos muy bien entonces funciona perfectamente ok y respecto al al oro lo que encontramos tenemos 19 ahora tenemos 49 ya y nuestro desafíos diarios siguen exactamente inmaculados tres de seis y así chicos vamos a poder juntar un montón de dinero ya que la carta de espada nos pagará 110 dólares una vez que hagamos las 10 veces el cepillo de pelo cara nos pagará 90 dólares y el peine de madera 100 dólares o sea chicos por todo esto adicionaríamos chicos a los en este caso a los 0.50 que ustedes pueden tener o 0.30 en mi caso 300 dólares por hacer este glitch o sea oro dinero y experiencia chicos infinito para todos ustedes así que en realidad no puede ser mejor bueno ahí está un besito cuídense mucho no se olviden dar like comentar y suscríbete aquí al canal para más contenido saludos y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete